Escuchamos las medidas, y además supongo que habrán escuchado ayer la conferencia de prensa, donde además también ha hablado la ministra de Economía, el ministro de Trabajo, el propio Alfie. Bueno, y hemos escuchado también o leído mucho sobre las opiniones. La coalición se mantuvo muy moderada, muy en silencio, por supuesto, sí habló la oposición, y sí habló este actor tan importante, y más con la fecha que se avecina, que es el primero de mayo, que es el PIT-CNT. Reflexiones, Pepe. Sí, primero quería referirme al cuánto y el cómo que habías planteado vos antes de la pausa, ¿no? El cuánto es muy importante, y el cómo también, porque en realidad lo que muchos economistas, y aún economistas como Javier de Aedo, planteaban en el día de ayer, después de conocidas las medidas, es que ante una situación inflacionaria, volcar más dinero con estos adelantos que se hacen para jubilados, y también para públicos, y además la apertura del Consejo Superior Tripartito, que con 88 grupos, estamos hablando de cerca de 300.000 trabajadores de la actividad privada, puede llegar a complicar el tema estrictamente coyuntural de la inflación. Pero como gesto político, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alfredo en el primer bloque, el presidente ayer toma dos medidas de tono político muy importantes. Primero quiero recordar la frase de la semana pasada, aquella de Bill Clinton, del asesor de Bill Clinton, es la economía, estúpido. Bueno, esta vez sería, es la política, estúpido. Porque en realidad el presidente ayer dispara hacia dos lugares. Hacia adentro, la imagen... De liderazgo. No estaba la coalición de gobierno ayer, el presidente. Estaba el gobierno. O sea, estaba el presidente con sus ministros. Fue un anuncio de gobierno, que queda bien claro. Y además, no es que no se hayan tomado en cuenta las medidas de los socios de la coalición, pero en el momento de presentarlas, quien la presenta no son los líderes de la coalición y el presidente. Es el presidente con su equipo más alcanza. Bueno, es el poder ejecutivo, ¿no? Es el poder ejecutivo, sí, pero podía estar acompañado de los líderes de la coalición. Y en segundo término, desarticula, en el caso del Pizanete, una bandera importante de cara al próximo primero de mayo. ¿La desarticula o la refuerza? Eso es lo que a mí no me queda claro, ¿no? Porque si se van a quedar en el... Es insuficiente, es una medida simbólica, pretenden callar... Claro, pero... O no, no lo sé. Pero ese tipo de planteos siempre va a existir. Lo que el presidente puede alegar es, esto es un adelanto. Lo que se intenta acá es que no se pierda nada... Bueno, y así lo planteó. Planteó como que se están preparando otras medidas, ¿no? Y obviamente, del otro lado, también cada uno hace su juego y reclama lo que tiene que reclamar. Para el Pizanete va a ser siempre insuficiente. Vos ves, un 2, un 3 o un 30 siempre es insuficiente. Y si no es insuficiente, lo que se está haciendo es política con el hambre de la gente, que es lo que va a decir. Porque, claramente, a ver, la mezcla que hay entre el Pizanete y el Frente Amplio, el Frente Amplio y el Pizanete, hoy en día ya no se sabe cómo separar las cosas. Vos no sabés. No, 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 no se sabe. Pero, Alfredo, ¿dónde vivís? No sabés dónde separar las cosas. El presidente del Pizanete que pasa a la presidencia del Frente Amplio. Y el presidente de la Federación Rural pasa a ministro de ganadería. Está perfecto, está muy bien. Pero una cosa es la Federación Rural y otra cosa es el Pizanete. Ah, claro. Son cosas diferentes. La representación es diferente. Y el poder que tiene el Pizanete con la Federación Rural también es diferente. Por eso lo que digo es que siempre va a ser insuficiente para la plataforma del Pizanete. Lo único que va a hacer ahora simplemente es lo que tienen por escrito en la plataforma de todos los años, lo van a cambiar, nada más. Y pondrán que es insuficiente, que hay sectores más beneficiados por el aumento y los más perjudicados, no se les dio ese aumento que deberían de darse, sacar los que más tienen para darle a los que menos tienen, que es lo que se está planteando, ¿no? Si alguien gana 100 mil pesos... ¿Te parece mal? No, me parece bien. Ah, claro. No, a mí me parece bien el aumento. El aumento me parece bien. Ahora, ¿cómo lo podemos discutir? Darle más a los que ganan menos. Ahí está la posición del Pizanete. ¿No te parece? Esa es la crítica. Porque cuando se decía que no se ajustaban los salarios sin pagar de compra, y el gobierno no hacía nada... Estás equivocado. A ver, hoy algunos economistas están hablando, y lo tomo, estaban conversando en la tanda, de lo que es la economía dirigida. ¿Qué es eso, Victoria? Y es una intervención no demasiado fuerte del Estado, siempre en una economía de poder de mercado. Casi está poniendo plata directamente al bucillo de la gente. ¿Cuál es lo que está mal? No, no, déjame preguntar. Yo no entiendo. No habría sido diferente la respuesta del Pizanete, o de quienes estén pasando la peor realmente en este momento, que no tiene por qué ser la cúpula sindical del Pizanete, pero quienes realmente lo estén pasando mal. No habría sido distinto si se advirtieran que iba a ser un aumento a partir o hasta cierta franja, es decir, los que ganan más no lo necesitaban, entonces ese dinero disponible se repartía más entre los que menos tienen. Porque en definitiva, si vos tenés una jubilación de 100.000, el 3% va a redundarte y va a moverte, vos decís que no te mueve la aguja, disculpame, 4.000 pesos son 4.000 pesos, 430 son 430. Entonces hay una diferencia. Se termina ganando más el que tiene más. Acá hay que separar dos cosas. Sí, a ver, te escucho. Hay que separar dos cosas. Lo primero, si eso no es suficiente, no, no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Un aumento de un 2% o un 3%... ¿Para vos tampoco? Nunca es suficiente. Ah, no, pues no, no, para el Pizanete, para vos. Eso está claro. Nunca es suficiente. Eso está claro, Pablo. La pregunta es sobre el concepto de la economía de la economía. Pero lo dijo ayer el presidente, porque se venía diciendo de antes, los sectores menos beneficiados o más vulnerables tienen otro tipo de ayuda que el Estado le da en paralelo con estos aumentos. Entonces, si vos me decís, perfecto, habría que hacer por sectores, bárbaro, pero los sectores menos beneficiados tienen prestaciones del Estado que los más beneficiados no lo tienen. Entonces, a ellos te daría una regla de tres y te diría, bueno, sí, pero en realidad, para un pensionista, este porcentaje es poco, sí, pero usted tiene una ayuda de tal y tal cosa, por lo cual ese porcentaje de ingresos real que usted va a tener es superior al que tiene mayores ingresos. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, eso es lo que hay que analizar y eso es lo que se refirió el presidente. Ahora, que es poco, que es mucho, es otro tema. Bueno, eso sí, y además es inconducente porque obviamente parte de una interpretación dependiendo de la realidad que estés atravesando. Sí, le falta una pata todavía a este plan, me parece, vuestros incentivos, que es la que también ha planteado el presidente del Mides, porque lo decía el propio Odone hoy, ya que lo estábamos mencionando acá, que el núcleo duro de la pobreza no está ni en los jubilados ni en los trabajadores públicos, está en los niños y en los jóvenes. Bueno, ¿hubo ahí un reconocimiento especial por parte de Presidencia? Pero fue lo que dijimos hoy. O sea, hay un bono crianza, hay un bono UTE, hay un bono que anunció ayer el presidente, yo no sé si ustedes lo escucharon, lo tiró entre líneas, pero hay algo planteado entre el Mides y Azucena Arbeleche, que se va a anunciar la semana próxima. Yo creo que ahí viene un poco lo de la economía dirigida que tú estabas planteando recién, Victoria. Hoy yo lo escuché en Desayunos Informales a Bruno Gili, hablar del tema de cómo dirigir hoy en el mundo del análisis de datos, hoy los gobiernos están mucho más preparados para ir a cada casa, a cada persona, a atender su situación particular. Y yo creo que es por ahí el futuro, digamos, de la economía, de la macroeconomía, va a ser llegar a la microeconomía, llegar a cada casa, a cada persona según su situación. Y vamos por ahí. El otro día lo hablaba inclusive el economista que nos visitó, Iturralde, el tema del IVA personalizado. Yo creo que me parece que hoy solamente, y lo decía Bruno Gili hoy de mañana, solamente una institución del Estado está aproximándose que es el Mides, con este tema de ir a los hogares más vulnerables, este tipo de cosas. Pero a nivel de gobierno es una responsabilidad muy grande, porque después tenés la otra presión, tenés la presión de las cámaras, vos lo dijiste hace un rato, Pepe, el tema de lo que decía el presidente de la Cámara de Industrias, tenés la academia de economía que lo cuestionó, porque en definitiva, lo que sí cuestiona, le cuestiona a este gobierno, es que la política monetaria va por un lado, le hacen al Banco Central subir las tasas de interés y por el otro lado da salario. Ahora, yo me pregunto... Bueno, pero por algo gobiernan los políticos y no los técnicos. Claro, le pregunto a todos estos grandes economistas que opinan desde afuera, porque ellos no tienen que correr el riesgo después de gobernar y de bancarse al Pichanete, a los jubilados, a los trabajadores. Vos tenés la responsabilidad política y a veces tenés que tomar algunos riesgos, en este caso el presidente lo toma, también es cierto, y debemos decirlo, está tomando un riesgo a 100 días, porque todas estas medidas que anunció ayer son cosas que el Estado uruguayo va a pagar, erogaciones que va a pagar en agosto, recién en agosto. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está jugando con el reloj, está comprando tiempo para ver si la inflación esa importada que le viene de la guerra, que le viene de todos lados del mundo, de alguna manera se va disipando y entonces puede volver a jugar nuevamente con una economía, con una situación fiscal mucho más controlada, como la venía controlando exitosamente este gobierno. Bueno, ahora tiene que pasar por un trago amargo a través de la guerra. Vos, yo creo que te escuché ayer en la radio, Pepe, decir el tema de que todo esto además es parte del disfrute de Putin. Putin, entre las cosas que está previendo, es inflacionar al mundo en los alimentos. Y creo que si eso era uno de sus objetivos, lo logró. Inflacionó al mundo con esta guerra a través de los alimentos y a pesar de estar sufriendo el boicot, él mismo, la propia Rusia está sufriendo el boicot de todos lados, él logró el objetivo no solo de bombardear Ucrania e intentar quedarse con Ucrania, sino inflacionar al mundo entero. Y lo está pagando caro Occidente eso y lo estamos pagando caro nosotros. Bien, voy a leer un mensaje que se repite de distintas maneras a lo largo de la página de Facebook, entre otras tantas miradas, pero muchos insisten en esto. Que es poco, sí, es verdad, pero también hubo gente festejando aumentos de 200 pesos para los jubilados. Las cosas como son. Obviamente se están refiriendo a ciertos aumentos en la administración anterior. Recuerdo, a ti te recuerdo decir que sí, que era poco. Que era poquísimo, era una burla. Bien, no, porque esto se está volviendo como que acordate de lo que era antes. Y son contextos y situaciones muy diferentes. Claro, pero yo creo que acá hay un tema... Con futuros mucho más inciertos. Yo creo que acá hay un tema que es clave. Como sociedad tenemos una problemática de un sector de gente, pandemia mediante, que cayó en la pobreza, estaba muy frágil, le movieron la escalera y se quedó colgada al pincel. Se ha salido en parte, pero hay un montón de gente todavía está frágil. Rezagada. Rezagada. Entonces, como sociedad, creo que nos tendría que darle prioridad a esa gente. Entonces, insisto, lo que decía Pepe hoy y lo que decía recién también Ramón, de la economía dirigida, se puede hacer a ir apostando directamente a la gente que más precisa a través de darle subsidios especiales. Los subsidios que da el Mides ayudan, pero tampoco son la panacea. Vamos a entendernos. No es una cuestión de que están tirando manteca al techo ni que llegan, de que están comprando whisky. Es que quita negra. Le están dando bastante más que antes. Le están dando bastante más igual. Perdón, yo no digo que les den... Perdón, yo no digo que no le estén dando. Yo lo que digo es que no es suficiente como para poder tener una vida digna. Y creo que nosotros, como sociedad, nos deberíamos impulsar, si tanta sensibilidad social tenemos, que yo creo que la tenemos de todo el espectro político. Señores, vamos a apostar a los que realmente están pasando mal, que por la pandemia cayeron, y vamos a darle aumento realmente de ingresos a esa gente que hoy está complicada. Porque darle, insisto, al que gana 100.000 mangos jubilación, no sé si alguien conoce a alguno, yo conozco, ¿está? 3.000 mangos no es nada. No es nada. Y al tipo que gana 15.500 pesos, 450 pesos, tampoco es nada. ¿Sabes lo que pasa, Alfredo? Entonces, a mí parece que lo que hay que hacer es dirigir, ¿saben lo que se está haciendo con esto? A mi criterio, lo escuchaba Pablo Rosselli, es como el subsidio a los combustibles. Hoy estamos subsidiando el combustible, no ha subido los combustibles todo lo que debería haber subido de acuerdo al precio del petróleo, a la paridad de importación, etc. Está subsidiado porque el gobierno decretó que no aumenta lo que tiene que comentar. La gente que usa mayor cantidad de combustibles son los grupos económicamente más fuertes, los grupos, los quintiles más bajos, o los más humildes, no usan nafta. Entonces, estamos subsidiando a determinados sectores cuando en realidad podríamos hacerlo de forma diferente. Yo creo... ¿Vos no podés estar de acuerdo con Rosselli, Alfredo? Por supuesto que sí. Si lo que dijo hoy Rosselli me pareció absolutamente claro y cristalino. Claro, bárbaro. Cristalino. Entonces no le damos ajuste de sueldo a nadie, no ingresamos los salarios a nadie porque hay que cerrar los números de la economía. Pero yo lo que te digo es lo siguiente. Hay los funcionarios públicos que patearon cuando les cobraron el impuesto a COVID. A mí me pareció perfecto que les cobrara ese impuesto porque hay empleados públicos que ganan mucha guita. El del sindicato Gantel, me acuerdo que pateó por eso. Y claro, entre otros. Es una medida que yo creo que ayer faltó. Yo creo que ayer el presidente pudo haber planteado una cosa parecida a la de... Aumento diferenciado, querido. Aumento diferenciado. ¿Sabes cuál está? Un gesto de sensibilidad. Eso es una cosa que faltó. Ahora, creo que fue realmente realmente importante que ayer le haya dicho a esos 300, 400 mil trabajadores que están sin convenio durante todo este año señores, le voy a abrir la cancha para que puedan negociar un ajuste, un aumento de acuerdo a las posibilidades de las empresas. Abre la cancha. No significa que van a ir a recibir nada. Pero ¿sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace, Alfredo? Y es inteligente. No, no solo eso. El Uruguay ha sido cuestionado por el intervencionismo del Estado en la negociación colectiva. Entonces, él no puede salir a decir yo estoy forzando para que los patrones den ajustes o indexaciones en este año. Tiene que salir a decir yo invito o hago la sugerencia. El Uruguay fue durante tres o cuatro veces avisado por parte de la OIT de que el gobierno no se puede meter en la negociación salarial. Y es una de las cosas que no solo el gobierno del Frente Amplio sino este está en falta y lo tiene que corregir. Entonces, el gobierno ayer a la calle de manera muy astuta salió a decir yo invito a las partes a que se sienten a negociar. No puede decir yo los estoy presionando para esto porque sería una forma de intervención. Bueno, pero si él si a ver si te invita el presidente claro pero si no te daría cosita si el presidente está pidiendo que muchachos por favor a ver si hacemos un esfuerzo y podemos adelantar ese ajuste que teníamos previsto se supone quiero entender yo que el Ministerio de Trabajo se va a inclinar hacia el lado de los trabajadores que es lógico porque se lo está proponiendo no quiere decir en los últimos tiempos no ha sido así pero no ha sido así la votación dividida votaban la mayoría de veces pero yo creo que en estas circunstancias cuando sale del propio poder ejecutivo esta iniciativa se supone que entiende que van a acceder si no acceden nos vamos a volcar para este lado el gran tema acá el gran tema acá es hacer política con esta situación que se está haciendo porque todo es política pero el gran tema acá es que se hace política con esta situación porque cuando yo escucho algunos dirigentes de la oposición o algunas figuras del PIT-CNT que dicen que es insuficiente que no alcanza absolutamente para nada que no se puede prever tal o cual cosa que hay gente en situación de pobreza muy complicada que es verdad todo es cierto eso y que los aumentos deben ser diferenciales todo es cierto eso se olvidan se olvidan que cuando se decretó la pandemia en 15 días el país se partió al medio y cayeron lo que dijiste vos hoy 160.000 personas bueno se estiman 160 en estado de pobreza que fue lo que se tuvo que combatir porque no es que existieron 160.000 nuevos pobres se tuvo que combatir eso por eso cada medida que pueda tomar hoy el poder ejecutivo va a ser insuficiente no porque la situación actual es compleja sino que se arrastra una situación peor también por ahí está lo que planteaba Victoria el cómo el cuándo el cuánto a mí me da la sensación de que el manejo de la crisis es muy similar a lo que ocurrió con la pandemia al principio la calle Pou no es un tipo de política de shock es bastante gradualista por eso emplea siempre las famosas perillas esa imagen esa imagen de las perillas me parece que cabe en esta situación no porque yo considere que esté bien o mal sino porque el propio presidente lo maneja así ante la incertidumbre a nivel mundial algo muy similar a lo que ocurría con la pandemia no había certeza ninguna se desconocía lo que estaba pasando hoy estamos ante una situación que no sabemos en qué puede terminar a nivel geopolítico a nivel bélico está muy complicado todo una escalada es muy posible y eso complicaría aún más las cosas por lo tanto me parece que está con cierta digamos tranquilidad de espíritu para mover esa perilla sabiendo que en algún momento va a tener que pegar un giro grande 170 millones de dólares tampoco es una suma igual la caja es una sola la caja es una sola pero creo que se pueden conseguir más recursos si hubo 3.600 millones de dólares de uruguayos en el 2021 guardados en cuentas de 250 millones para arriba evidentemente alguien la hizo alguien se la llevó pero ustedes le dieron todo el poder a la banca no te di pedir que afectaran a la banca que banca y cuando le dieron todo el poder la bancarización obligatoria eso es lo que favorece a tus amiguitos que van a señores de a uno por favor la verdad que quien está del otro lado no debe estar escuchando nada no les vi hablar de los mallasoro en ese momento hay un punto hay un punto y esto si se debate cuando mencionas el problema de la distribución de la riqueza y vos traes a colación lo de la ley de inclusión financiera claro porque ahí ganó no solo la banca pública ganó la banca privada y ahí no hubo nadie que dijera bueno vamos a pegarle el guascazo tributario a los mallasoro del momento no los vi no los vi no los vi tengo el registro de todos no los escuché ninguno pero ahora si estamos tratando de rescatar un país de la llama de la pandemia y ya la primer cosa es decir bueno vamos a caerle el campo vamos a caerle el campo el campo tuvo muchos años también con problemas mirá que no son capaz que no son del campo solamente hay 3600 millones de dólares de uruguayos que se guardaron el año pasado ¿dónde la hicieron? impuestos al capital impuestos al capital impuestos al capital 15 años de gobierno no lo tocaron un momento impuestos al capital ¿querés impuestos al capital? por supuesto que hay impuestos al capital pero el Frente Amplio jamás planteó impuestos al capital equivocadamente por supuesto se quedó a medio camino porque tenía miedo que los amigos de Pupo saltaran entonces se quedó ahí los amigos tuyos tienen que devolver a ver silencio va a hablar Pepe por favor que es el más tranquilo hola 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 te escuchamos probando desde el retorno de la democracia hasta ahora no ha habido gobierno que se haya metido con el capital por eso es muy llamativo cuando se habla de la distribución de la riqueza distribución de la riqueza minga perdón por el término poco académico en todo caso se podrán redistribuir ingresos pero con el capital no se ha metido absolutamente nadie el capital es muy volátil pero cuando se beneficiaron los grupos económicos con la banca privada muchos accionistas uruguayos y muchos de esos que son los que tienen los que dice Alfredo 300.600 millones de dólares con la bancarización obligatoria no hay banca privada uruguaya con la bancarización obligatoria yo no escucho a nadie que diga por favor vamos a ir a atacar ese dinero que están haciendo ¿sabes que los bancos dichos por los propios dirigentes y ganas de EBU los bancos privados no querían la banca de la bancarización obligatoria porque le daban clientes que no les servían se lo comió el Banco República la mayoría me imagino ganaron 200 millones de dólares el Banco República fundamentalmente de todas maneras a ver volvamos al mismo punto para tratar de evitar el barro ¿no? difícil el barro si aquel imposible con la bota puesta imposible con este señor a ver señores por favor si hacemos un poco de retrospectiva ni los gobiernos de izquierda pusieron en práctica los manuales más radicales ni este gobierno de derecha o como le quieran llamar de coalición está poniendo en práctica el manual más radical de hecho ambos gobiernos ante distintas coyunturas respondieron de manera moderada ni acá viva el mercado y libre mercado ya ven un estado interviniendo ni en la época en que era este todo estado se intervino hasta donde se prometió entonces hay un en vez de ver como una adversidad los cambios de timón de un gobierno en curso porque no entendemos que es una una riqueza la capacidad de poder mover el timón frente a coyunturas diferentes habla bien del país el manejo de la economía es una política de estado porque se están pasando cuentas que el frente no hizo esto que la derecha ahora hace esto cuando yo pierdo el poder te paso cuentas por todo y sufro de amnesia esa es la realidad porque la política económica que tiene hoy el equipo económico del poder ejecutivo es similar a la que aplicó Astori durante 10 años tiene alguna variable pero es similar es similar entonces claro los primeros 5 años después tuvo alguna diferencia pero después hubo alguna diferencia pero es similar entonces cuando vos atacás la política económica siendo oposición te olvidás que cuando fuiste gobierno aplicabas una política económica similar con matices pero similar entonces lo que digo yo siempre lo que tienen es falta de memoria pero ojo hoy el oficialismo y mañana la oposición es exactamente igual porque ese juego político que tenemos medida del poder ejecutivo sobre determinada política económica yo lo voy a criticar es insuficiente no se hacen escalas no se hacen forma sectorial pero se olvida que yo hacía exactamente lo mismo o muy similar entonces vamos a sacarnos el panuelo de los ojos a dejar de ser hipócritas y decir señores nosotros le estamos haciendo política acá y si le damos el 3 el 5 el 8 vamos a decir siempre que no vamos a patear el clavo continuamente porque nosotros queremos volver al poder está bien es la forma de hacer política pero no hay que ser hipócrita porque cuando las medidas son buenas o más o menos buenas son más o menos buenas o buenas pero la hipocresía no pero no son más o menos buenas están mal enfocadas se podía haber dirigido de otra manera la misma cantidad de dinero los 170 millones dirigido de otra manera a vos el 3% o el 2% vos no sos empleado público creo por desgracia no por desgracia no te hubieran echado por desgracia no tampoco es la economía de boliche Alfredo no es la economía de boliche es el tema vos no te olvides que Casas está recién desembarcó con los 33 un poco después está recién llegado desembarcó hoy dale un poco de perdió la práctica no que pero perdí la práctica lo que pasa es que parece que Alfredo no me escucha cuando hablo o te pones el cassette mirá que he visto de afuera ninguno se escucha cuando hablo pero es que siempre dice lo mismo y vos sos un creativo querido vamos a ir cerrando este tema queda mucho por todavía por poder analizar falta capaz que un poco más también de información y las medidas anunciadas o prometidas en el futuro próximo así que todavía falta todavía falta 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 van a jugar con el reloj y vamos a en los próximos días vamos a tener más medidas y va a extender y no nos vamos a quedar tan cortos como dicen y va a extender a pesar de la posición de Arbelche el asado del cookie seguramente por abril Beauty